Hola que tal amigos, como están? Hello, hello, hellocito, como están todos amigos y amigas? Bienvenidas a un nuevo video! Pero como están? Comenten, comenten, pongan aquí, comentenme, yo los voy a estar leyendo como están todas, chicas y chicos, les tengo un nuevo video, yo estoy muy contenta, muy feliz, muy emocionada este video, yo lo quiero hacer, me recuerda como cuando estaba en los noventas, en mis modas de juventud cuando era una jovencita, bueno chicas, como verán en el título, este video se trata de que voy a hacer tres peinados, si como escucharon, tres peinados, pues de esta youtuber famosa, bonita, hermosa que es Kimberly Loaiza, voy a hacer tres peinados y quiero contarles que estos tres peinados pues serán peinados que yo usaba en mis tiempos de los noventas, a lo mejor tú que estén en este video, que son como de mi camada de mi temporada de los noventas, a chicas, espero que este video sigan viendo, para empezar me voy a hacer dos chonguitos, como verán aquí tengo en mi mano, pues dos liguitas, yo voy a utilizar un lápiz, bien acá, ya una con un lápiz en un peinado, pero voy a hacerme la rayita, todo, todo a la mitad de mi cabello, me voy a hacer dos chonguitos, aquí les voy a dejar la foto chicas, por ahí está, para que ustedes vean los chonguitos que ella usa en una de sus fotos, creo que tienen sus tiktoks que ella hace, pues también ha salido con los chonguitos, quiero que vean como me quedan estos chonguitos, estos chonguitos yo los hacía en mis tiempos de juventud, voy a hacerme unos churritos por aquí, voy a hacerme unos churritos por aquí, uno por aquí, bueno más flaquito, uno flaquito, porque tampoco es tan grueso, y uno por acá, algo así más o menos, vamos a partirlo un poquito más flaquito este, así las tiritas, yo así me peinaba mis tiempos de juventud, y mire y dije, wow, como el tiempo va y viene, o sea, las, las, como se dice, las modas van y vienen, van y vienen, ahora sí, voy a agarrar, me voy a hacer un chonguito por un lado, a lo mejor ustedes chicas, si son como, como en mi cama de los noventas, de las modas de los noventas, les van a recordar estos peinados, a lo mejor ustedes ya los vieron, verdad chicas, bueno, ellas es unos chonguitos, por eso es que estoy utilizando dos ligas, chicas, por favor, acuérdense, yo así me peinaba cuando iba a la escuela, a veces me lo decía para andar en mi casa igual, ya saben, uno cuando a la moda moderno y las amigas como se peinan, uno pues quiere andar igual que las amigas, igual acá, otro chonguito, fácil, sencillo, no entretenido el peinado, está más o menos, ahí va, ahí va, téngame paciencia, ahí voy, hay que dejar el peinado pues bonito, yo sé que son chonguitos, pero pues hay que esmerarnos, ahí están, chicas, no se me preocupen, aquí tengo unos baipines, parece existen, aquí tengo un gallito, yo solamente lo voy a poner aquí, le acomodo unos baipines y listo, ok, ella lo que viene siendo estos churritos, yo así le llamo a mis tiempos, pues ya los tiene como ondulados, verdad, entonces yo voy a agarrar, voy a agarrar mi plancha y voy a tratar de pues ondular un poquito estos churritos, espero se me enchinen un poquito que sea algo pues ondulado, verdad, el chiste es de que quede bonito el peinado, fácil, bonito y sencillo, bueno, está más o menos así, yo tengo un video, chicas, no sé si ustedes lo hayan visto, tengo un video donde mi sobrina me está maquillando, es uno de los primeritos videos que yo hacía y estoy peinada así, si no me equivoco traigo el mismo peinado, igual por aquí les voy a dejar una foto para que la vean, pero pues como les digo, las modas van y vienen, ay Dios, me falta un pedazo pequeñito, por terminar este peinadito, así que como ven chicas, como ven, bueno, este me como un poco menos que este, vamos a tratar de ondularle un poquito más el cabello, vamos a ver qué tal me queda, uy, ahí está, qué tal chicas, qué tal, miren, tengo los chunguitos, a ver, ¿les gusta o no les gusta? A mí sí me gusta, muy bonito, sencillo, rápido y fácil de, fácil de hacer este peinado, chicas, denle like a este video, vamos con el segundo peinado de Kimberly Lois, espero les esté gustando, chicas, eh, denle like, ok, ahora vamos al segundo peinado, fácil, sencillo, rápido y bonito, chicas, miren, ya me voy a cerrar mi cabello otra vez, ya traté de quitarme lo enchino y estoy aquí, ella está usando dos liguitas, solamente dos liguitas, yo voy a agarrar, ella tiene unas trencitas, ok, voy a tratar de hacerlo más rápido que pueda la trencita para no aburrirla, ¿verdad? porque luego van a decir, ay no, ya aburrí el video, ya no lo voy a ver, lo más o menos un poquitín y vámonos, pero espérense, chicas, espérense, tengan paciencia, me voy a hacer la trencita, ella tiene dos trencitas, voy a tratar de hacerlo más rápido que puedo la trencita, chicas, este peinado está muy sencillo, igual aquí también, chicas, les voy a dejar la fotografía de este peinado para que vean que, pues yo trato y le echo las ganas de hacer el video peinado, pero miren, ahí voy rápido, 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 paso las trencitas, rápido, hay que apurarnos con este peinado, bonito, fácil y sencillo, chicas, chicas, aquí voy a dejar mis redes sociales para que también me sigan por allá, Instagram, Facebook, TikTok, para que me sigan en las tres redes sociales también, si gustan también por allá, allá lo que hago es mucho poner mis historias, pues comparto fotos y en Facebook transmito en vivo, allá yo hago mis en vivos, he estado haciendo ejercicio y también estoy por allá activa, chicas, eh, no crean que nada más aquí te ven el canal de YouTube, te ven por allá ando todo lo que da, me voy a poner la liga, ahorita rápido, aquí miren, ok, ya está, rápido, miren, fácil, fácil y sencillo, ahora voy a hacer lo mismo, del lado de acá, voy a hacer la trencita, un cepillazo, vámonos, para acomodar la trencita, chicas, que tal su día, eh, como han estado, comenten, yo las voy a estar leyendo, comenten, muchas gracias a todas las personitas nuevas que me están siguiendo por acá, bienvenidas a mi canal, muchas gracias por su apoyo, de verdad, muchas gracias, ok, vamos a hacer lo más rápido que pueda, aquí también, de este lado, para que vean como que es este peinadito tan bonito, bonito, fácil y sencillo, ¿qué tal, chicas?, miren, ¿qué tal?, una trenza por aquí, una trenza por acá, fácil, sencillo, like, denme un like, chicas, denme un like, ah, hay que estar motivadas, eh, hay que estar motivadas, nada de tristes, apachurradas, miren, me gusta como se ve, igual ya saben, aquí pongo la fotito, si ya la puse, la vuelvo a repetir, para que vean la foto que es parecida al peinado, pues estoy diciendo, o parecida, igual, ah, porque la verdad está muy sencillo y yo lo puedo hacer el peinado, ¿qué tal?, ¿les gusta o no les gusta?, vamos por el tercer peinado, listo, ya les aparecieron las trenzas, ahora sí, el último peinado, yo me lo hacía cuando estaba joven, uuuh, ahora vas a recordar, bueno, está partido de la mitad, yo voy a agarrar, voy a agarrar con mi lápiz, una parte de mi cabello, y la otra parte de mi cabello, la voy a agarrar también, así, ¿ya vieron?, bueno, chicas, ahora sí, con una liga me voy a agarrar mi cabello, de esta parte de atrás, ahora sí, ya me lo agarré, y este cabello, pues con esta liga que tengo aquí, ¿ven?, ahora sí, este cabello que tengo de este lado, pues yo utilizo, pues con mi lápizito, a ver, de igual pueden hacer con un peino ustedes, yo lo hago con el lápiz para más fácil y rápido, agarro, me peino, y me pongo la liga, este peinado, yo me lo hacía, les digo, y a mí me gustaba mucho hacérmelo, yo tenía a mis niños y yo todavía me lo hacía el peinado, ahí está, me voy a hacer, ahí está, me quemando con la plancha, otra colita, ahora sí, voy a agarrar otra liguita, para la siguiente colita, están viendo que está muy fácil y sencillo, bien fácil, chicas, anímense, háganse su peinado, tengo ustedes, su peinadazo, todo lo que da, creo que me salen como unas cinco colitas de este lado, ya mero termino, y la última liguita que me voy a poner de este lado, igual va a hacer lo mismo con la otra mitad del cabello que tengo aquí de este lado, igual voy a ponerme liguitas, ahorita van a ver, van a ver ahorita, van a ver, ahora vamos a hacer de este lado, igual, ya saben chicas, ya saben, agarran con el lapicito, y hacemos la colita, ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya terminé del peinado, solamente me voy a quitar la liga que tengo en la parte de atrás, para dejar mi cabello suelto, solamente lo voy a peinar así, y es todo, es todo lo que viene siendo el peinado, muy fácil y sencillo, miren, como verán, aquí están las liguitas, ella sí tiene su peinado, y bueno chicas, espero les haya gustado este video, denle like, suscribanse a mi canal, activen la campana y la notificación, para cuando suba un nuevo video, para llegar a la notificación, chicas y chicos, muchas gracias por ver este video, y aquí voy a dejar el link de mi Facebook, Instagram y TikTok, por si gustan, seguirme también por allá, saludos a todos, gracias por ver este video, y nos vemos en un próximo video, ¡Bye!